Es vida esta que yo vivo Pero a mi manera siempre doy el corazón En fin cuando vendrá a realizar mi última escena Y yo pienso quererte hacerte el día que yo me pueda Quéreme, quéreme, que me si valen la pena Quéreme, quéreme, que pa' mi no hay ningún problema Quéreme, 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 yo sigo queriéndote sin la vida entera Quéreme, 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 yo sigo queriéndote así A veces que tú quieras Quéreme, 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 quéreme Siempre doy mi manera, solo doy mi manera, siempre doy mi manera Quéreme, quéreme Quéreme, quéreme